que tal amigos de youtube yo les enseñare a como hacer una desmotivación en powerpoint bueno vayamos a powerpoint esto se puede hacer en powerpoint 2003, 2007, donde sea buscamos una imagen a ver esto sin crítica del real madrid por favor no 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 nada ni del mundo ni del barrio tu que sabras lo que siento yo desde que soy un río solo son penas preguntas un pensamiento sombrío porque todo esta gris de nuevo al subir la persiana porque siempre al despertar